Como siempre puntuales, ustedes y yo en este espacio que los va a ayudar con tips y consejos para antes y después de la cirugía, así que manténganse conectados conmigo. Sí, efectivamente, después de un BBL puedes reincorporarte a tu vida normal aproximadamente a los dos meses. Ladies, no lo pienses más, logra esa sonrisa deseada con nuestro blanqueamiento dental. Interesante pregunta, Ernesto, pues por supuesto que los hombres pueden hacerse cualquier tipo de liposucción. Están muy activos ustedes hoy con las preguntas, qué bueno. Te voy a explicar todo, Laura, para que salgas de dudas. Este es un implante de gel de silicona de 380cc. Como puedes notar, no sé si a través de cámara lo podrás notar, cuando lo toco se parece muchísimo al tejido mamario de nosotras las mujeres, pero además mira su forma. Como puedes notar, tiene una caída muy natural, que no significa que tu seno va a estar caído, sino que simplemente va a tener una apariencia mucho más normal. En cambio, la diferencia con el implante de solución salina, que es este tipo de implante, como puedes ver, es un implante totalmente redondo y además viene vacío, que significa que el doctor va a rellenarlo una vez puesto en tus senos. Y esta característica ayuda a corregir la diferencia de tamaño de ambos senos que tenemos casi todas las mujeres. Y además, al tener esta forma, pues también se pronuncia muchísimo el escote una vez que ya esté lleno. Por supuesto, tú decides qué tamaño de implante. Es importante aclarar y recordar a quienes ya lo saben que los dos tipos de implante, aunque tengan sus características, tienen la misma calidad. Parece que Laura ya está decidida. Es bueno que sepas, Laura, que los implantes modernos no hay que renovarlos nunca. No hay que renovarlos cada 10 años. Si no tienes ningún tipo de complicación, los puedes mantener de por vida. Así que no te sigas demorando y agenda tu cita ahora mismo. Si te hiciste un BBL, no puedes dormir boca arriba porque tienes que cuidar el transfer. Y si tienes aumento de senos, pues tampoco puedes dormir boca abajo. Así que la única solución que te queda es dormir de lado una parte de la noche y del otro lado la otra parte de la noche. Pero te traigo un consejo para que puedas dormir boca arriba sin ningún tipo de problema. El tip del aguacate. Sí, como lo oyes. El tip del aguacate. Este es el tip del aguacate. El aguacate no es más que un accesorio, un salvavidas en forma de aguacate. Como ustedes ven que tiene un hueco en el medio por donde vas a pasar tus glúteos sin que toquen ninguna superficie. Y si lo necesitas, simplemente pues lo rellenas con almohadas o con una colcha para ayudar a que los glúteos estén totalmente suspendidos. Porque si tienes una cirugía de BBL, o sea, una transferencia de grasa, no puedes apoyar tus glúteos. Vas a poner el aguacate. Lo mismo en el piso que encima de tu cama. Le puedes poner unas almohadas en estos lados de acá para apoyarte y subir y vas a estar cuidando ese transfer. Pero además, como bebés, estoy en una posición semi-reclinada. Por tanto, si tienes un aumento de senos, también vas a estar cuidando esos implantes. Funciona para descansar, para dormir, para estar durante el día o como lo quieras utilizar. Y es muy efectivo, sobre todo los primeros días después de tu cirugía. Lo puedes encontrar en Amazon. Lo puedes comprar si ya tienes tu cirugía. Es muy fácil, simplemente es un salvavidas con formas de aguacate. Yo creo que este es el único que existe. Y además lo han recomendado muchísimos pacientes, así que es totalmente efectivo. Puedes dejar todas tus dudas en nuestros comentarios y te daré todos los tips y consejos para hacerte más fácil ese camino que sueñas hacia tu figura Made in My Cosmetic Surgery.